¡A desayunar! ¡Desayunando con... Hola, buenos días, Capitán Garfio. Buenos días, mamá, buenos días, papá. Hola. Te ha llamado Peter Pan, que de haber... ¡Calla, calla! Ni me nombres a Peter Pan. Odio, odio, odio a Peter Pan. Pero bueno, ¿qué te pasa con Peter Pan, pues? Pues que lo odio, mamá, porque no envejece nunca. Odio, odio, odio a Peter Pan. Pues yo lo entiendo, porque a mí eso me pasa con Jordi Hurtado, que tampoco envejece nunca. Yo odio, odio, odio a Jordi Hurtado. Pero a ver, ¿qué pasa con Peter Pan y Jordi Hurtado? Eso se llama envidia, ¿eh? Claro que es envidia, es envidia porque no envejece él nunca. O tú no tienes envidia en la Sharon Stone, ¿eh? Que con la edad que tiene, tampoco envejece nunca. Pero, ¿qué dices? Si la Sharon Stone está operada, perdida, esa. No va a estar operada Sharon Stone, tira, tienes envidia y punto. Pero es que no la besoque, que tiene los pómulos como melocotones de Calanda. Esa se ha operado de todo. ¿Entonces, mamá, Peter Pan también se ha operado? Hombre, pues claro, si no, ¿de qué? Iba a estar tan joven. Mira, tú para saber si alguien se ha operado, tú le tienes que mirar detrás de las orejas, que es donde llevan las cicatrices de los estiramientos. Y si te fijas, en Peter Pan lleva unos burruños de cicatrices, que ¿pa' qué? Sí, se ha hecho de todo. Ese se ha puesto látex, se ha puesto botón, se hizo la depilación esa de la Ser Alejandrita, pa' parecer inverbe. ¿Todo eso se ha hecho Peter Pan? Pues claro, es que se enganchan a las operaciones y no pueden parar. Sí, sí, Peter Pan se llegó a poner hasta tetas. ¿Se ha puesto tetas, Peter Pan? Sí, sí, se puso tetas. Lo que pasa es que un día estaba volando por delante del Big Ben, hizo BIM! Y se le explotaron las tetas que tenía la silicona en mal estado, le pasó como a la... esta, la... la nabregón. Pues yo me quiero operar también. A la chico que te vas a operar tú, tira. Que sí, que me quiero operar. Que no te hace falta, hombre, Garfío, que tú estás fenomenal. Además, es que se pierde toda la expresividad. Fíjate la Nicole Kidman, esa chica que era una actriz fenomenal y ahora no expresa nada, pues está toda ahí estirada. Hay que saber envejecer bien, como el Josh Clooney. ¿El Josh Clooney no se opera? No, Josh Clooney no. Chico, lo dices con una admiración. ¿Qué pasa, que te gusta más Josh Clooney que yo o qué? No, sois... sois diferentes. Bueno, pues dejarme por lo menos que me opere el Garfío y me ponga una mano. Que no, que no, que no. Que es que el Garfío es una cosa muy tuya. El Garfío te confiere personalidad. Claro. Si no, ¿cómo te vas a llamar? Capitán Mano. Claro. El Garfío para ti es como tu gancho. No sé si me explico. Si quieres lo que podemos hacer, a ver que te podemos poner esta manopla. Para camuflarlo un poco. Ya está. Mira, ¿ves? Qué bien. No se nota nada. Seguro que no se nota la diferencia entre una y otra. Nada. A ver, cariño, ¿cuál es la mala? No lo sé, ni se ha rotado. ¿Qué es? Gracias, papá. Pues me voy a nunca jamás que le voy a enseñar esto al Peter Pan, que va a flipar colores. Venga. Hasta luego. Va a ser malvado que inocente ese, eh. Oye, ¿y tú crees que Jordi Hurtado se ha operado? Jordi Hurtado no. Qué buena raza tiene el cabrito dele. Es que de verdad, odio, odio, odio a Jordi Hurtado.